La delegación en COIN del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga continúa con el ciclo de jornadas de formación continuada que ofrecen para todos sus colegiados. En esta iniciativa se trata de acercar a los profesionales diversos temas de actualidad que están en la calle y con los que deben lidiar los letrados en el día a día. En la jornada de ayer se abordaron las cláusulas bancarias abusivas, en concreto la cláusula suelo, tras la última sentencia del pasado mes de enero del Tribunal Europeo. Es una jornada que hacemos, venimos haciendo todos los meses. La delegación de COIN viene haciendo jornadas formativas en un ciclo de formación continua para los del letrado para estar al día de todas las novedades legislativas, de todas las sentencias que salen del Tribunal Supremo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahora, con estas últimas sentencias que ha salido en enero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que viene un poco a tumbar las teorías de lo que estaba consolidado por el Tribunal Supremo, pues los abogados, evidentemente, tenemos que estar al día para poder asesorar a los ciudadanos. Para ofrecer esta charla se contó con la presencia en COIN del profesor de Derecho Mercantil de la UMA, Antonio García Agua, especialista en el tema y que entiende que se trata de un asunto de máxima actualidad para el que los letrados deben estar perfectamente preparados. La jornada va a ir sobre todo por el Real Decreto último que ha salido el 1 del 2017 con el tema de las cláusulas suelos. Creo que ha sido un impacto importante, sobre todo para todas las personas que están con la esperanza de recuperar el dinero que han invertido tras las sentencias tanto del Supremo como la última, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea. Y creemos que es un tema que ahora mismo está absolutamente en la calle, tanto para los profesionales que tenemos que formar en dicho tema para poder darle las soluciones a los clientes, a los vecinos, a los usuarios. Porque evidentemente son muchos los que preguntan en nuestros despachos y en muchos sitios y en los bancos cómo se recupera ese dinero, si se puede recuperar, no se puede recuperar y las cuantías. García Agua también quiso destacar la labor que se realiza desde la delegación en COIN del Colegio de Abogados para mantener la formación continuada de sus compañeros en los temas más candentes de la abogacía. Creemos que hay mucho tema que hablar al respecto y estas jornadas que ha montado la delegación del Colegio de Abogados de Málaga aquí en COINES son fantásticas porque creo que nos va a ayudar a todos los letrados a prepararnos mejor para poder dar un mejor servicio a los ciudadanos.